Así como un gol te puede hacer sentir la máxima euforia, también te puede sumar en una profunda tristeza. El fútbol no conoce de justicia, anoche el Monumental fue testigo de eso. 1-1 terminó la ida de la final, marcador que deja todo abierto, perdimos la oportunidad de seguir el campeonato, nos hemos complicado. La falta de eficacia en la delantera, sumado a un árbitro sin personalidad y sin vergüenza, fueron los factores que permiten a la alianza llegar con vida matute. La noche parecía ideal para nosotros, un marco espectacular, un lleno monumental, dominamos todo el partido, Alianza Lima se arrinconó en su hueco, esperando empatar. Primer tiempo donde tranquilamente pudimos irnos 2-0, Alex Valera falló 2 clarísimas, el goleador no estuvo fino, así como en el torneo clausura. Anoche podía reindivicarse, pero solo agrandó las críticas especiales, malos centros de polo y cabanillas también negaron las chances de gol. Kevin Ortega, el árbitro principal, influyó bastante a favor de Alianza, anulando un gol a Valera que increíblemente no dudó en anularlo. Ni 20 segundos miró la pantalla del VAR y no cobrando un penal por mano de Aldeir, un desastre este juez. Mucho ataque, poca definición, así como todo el año se vio en el equipo crema. Segundo tiempo, el gol llegaría por un penal que se dignó a cobrar a Ortega, tal vez teniendo en su conciencia el gol mal anulado, un brazo de barcos que permitió a Alex Valera marcar el primero de la noche, aunque con suspenso. La defensa estuvo casi impecable, Riveros impasable por todos los lados, Corzo y Di Benedetto seguros, Ureña cortando en el medio campo, pero fallando en algunos pases. Alianza Lima no hizo nada, solo se dedicó a defender a Angelo Campos haciendo tiempo como un cobarde. Ortega volvió a ser protagonista al perdonar a Zambrano que jugó como un demente, pero el juez parecía más su hincha que un profesional. Alianza apeló al juego sucio, Ortega perdonó todo a la alianza, Brian Reina que estuvo apagado casi todo el segundo tiempo, apareció recién en la última jugada, que parece que es una jugada cruel del destino, el único duelo que perdió Riveros. Polo entregó un pase mortal a Costa, que tampoco había hecho nada en la cancha, así como todo el año, empujó el balón y el empate injusto obtuvo Alianza. Los cambios salieron mal anoche. Ahora eso que Alcaterra que había sido alabado el domingo pasado, ahora le tocó ser abuchado por ingresar frío. El miércoles es su oportunidad de limpiar la actuación de ayer, de que jugará, jugará. Luis Urruti entró más tiempo, pero nunca se sintió su presencia, tal vez solo, tal vez el tunche le hubiera puesto más ganas. El clásico terminó en festejos íntimos, Pablo Míguez burlándose de la hinchada son las imágenes que nos dejan un resultado que la Riera no sabe cómo lo hizo. El pueblo íntimo siente que el tri ya está en la bolsa, pero aún quedan 90 minutos. El último partido del año, el cierre de esta temporada donde se definirá si tenemos empate en los títulos nacionales o universitario conservará su logo del más grande. Matute será el escenario de la batalla final. Hay bronca y mucha frustración, pero eso tiene que ser el impulso para conseguir el triunfo y dar la vuelta olímpica. La suerte no sonríe dos veces y en los últimos 90 minutos del 2023, Fossetti debe poner toda la carne en el asador, esta vez en territorio hostil, ahora o nunca. Vamos, que podemos hacer... Gracias. 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 Gracias.